Panaderos y propietarios de restaurantes de Barcelona recelan de las panaderías degustación, un tipo de negocio controvertido que ha proliferado en los últimos años en la ciudad de Barcelona, en especial en el barrio de Leixample, cerca de la zona del edificio de la Pedrera, diseñado y construido por el arquitecto Gaudí, famoso por hacer creado la Sagrada Familia de Barcelona. Sin ir de la mano y con algún que otro reproche cruzado, ambos gremios, el gremio de restaurantes y el gremio profesional de panaderos, critican que estas franquicias y cadenas de locales de degustación les hacen competencia desleal. Los propietarios de restaurantes hace tiempo que tienen en el punto de mira este modelo comercial híbrido porque consideran que se aprovecha de una grieta legal para operar como cafeterías encubiertas y pagar menos a los empleados. Los artesanos del pan compartieron hace una semana en un comunicado la preocupación por estos negocios que usan la legislación para vender lo mismo que un restaurante, pagando menos impuestos y unos salarios más bajos a sus empleados. Aunque desde la perspectiva opuesta, hay bares que hacen competencia desleal a los obradores de pan vendiendo pan precocido.